Este es un aviso especial del Servicio Meteorológico Nacional para informar que prevalecerá el temporal de lluvias de intensas hasta puntuales torrenciales acompañadas de descargas eléctricas sobre el sur y sureste del país, incluida la península de Yucatán. Esto es debido a la interacción de dos zonas de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico, un canal de baja presión y la proximidad de la vaguada monzónica a las costas del Pacífico Surmexicano. Debido a esto, el pronóstico de lluvias para este día es de intensas a puntuales torrenciales, lo que significa que podrían presentarse acumulados superiores a 150 milímetros o litros por metro cuadrado en 24 horas en zonas de Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas y la península de Yucatán. Además, se están pronosticando acumulados de 50 a 75 litros por metro cuadrado en la porción este del estado de Guerrero. Además, se prevén fuertes rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora, la posible formación de trombas marinas así como oleaje elevado en zonas costeras de Oaxaca, Chiapas, el sur de Veracruz, Tabasco y la península de Yucatán. Se prevé que estas condiciones de lluvias intensas hasta puntuales torrenciales, los vientos fuertes y el oleaje elevado prevalezcan durante los días lunes y martes. Es por ello que les recomendamos que se mantengan atentos a las actualizaciones del pronóstico del tiempo que emite el Servicio Meteorológico Nacional y que sigan las recomendaciones del Sistema Nacional de Protección Civil para cada una de sus entidades. Reportó Berenice Peláez desde el Servicio Meteorológico Nacional. ¡Suscríbete al canal!